Estamos comiendo y hemos abierto las ventanas por si algún gigante o giganta quieren entrar a comer con nosotras. Llevan un rosco, me parece que no van a querer entrar. Mira, el rosco de San Blas. ¡Hola, esa negra guapa! ¡Cómo baila! ¡Venga, bonita! ¡Ay, si la giganta negra hablara! ¡Bonita! Bueno, entonces, ahora viene la banda de música y eso es lo que hay. Ya no os voy a enseñar más. Quien quiera ver todo, que verga Peralta. ¡Bes, chicos! La vida es un arcoírus iris que incluye al negro. Y el tieni y el tuseco. Jueves San Blas, obispo y mártir, Oscar. Esto os lo pongo para que regáis la música. ¡Adiós, bonitas! Bueno, muchos besicos nos acaban de llamar de la calle las sobrinas nietas. ¡Feliz día de San Blas!